Chicos, muy pero muy buenos días, otra vez estoy acompañada con Inba, Inba siempre innovando. Ahora voy a cocinar con chorizos Inba, te comento. Muy bien. Algo súper fácil, súper sencillo, claro, claro, puedes hacer maravillas con este tipo de productos. Por ejemplo, yo ahora voy a realizar unos barquitos, canoa, como quieras llamarlo, de carote, de zucchini, exactamente. ¿Qué es lo que dice? Mira por ahí ya tenemos el plato de presentación. Lo que hice, primero estoy agregando los chorizos picaditos, seguido a eso voy a agregar las verduritas. Ejemplo, perdón, ¿qué tengo? Cebolla verde, apio, tengo acá perejil, exactamente, y también tengo unos tomates ahí mal parqueados que me van a ayudar a aportar sabor y aroma. Es como tu ex, mi querida. Seguido a eso voy a agregar salsa de tomate. Ya. No voy a agregar mucho condimento, porque como te había comentado, que estos chorizos ya tienen condimento, ya tienen sabor. O sea que no le pongo sal, nada. Sí le vamos a poner un poquito de sal porque también estamos aumentando productos. Por ejemplo, estamos poniendo el tomate, estamos poniendo la cebolla. Pero yo la voy regulando, digamos. Claro, entonces necesita un poquito más de sal. Seguido a eso voy a agregarle un poquito más de orégano. Orégano. Para que le de un poquito más. Igual yo la sal le agregaría como al final, porque he visto que también le vas a poner quesito. Claro. Así que ya viene. Como tú veas conveniente, en realidad. ¿Ya? Entonces esto va a ir cocinando. Mientras tanto vamos a hacer los carotes. Ahora, no solamente puedes hacer con carotes, sino también con calabací, los zapalitos. ¿Con una cucharita lo voy a cavar? Con una cucharita yo lo hice de esta manera, para ir adelantando los pasos. Una cucharita más grande vamos a raspar. De esta manera, mira. O sea, que no se me ocurra cortar con cuchillito, porque me puedo pasar. No, porque vas a, puedes lastimar al producto, se te puede pasar. Y entonces cuando tú quieras agregar algún tipo de relleno, vas a hacer que se corte. Y vas a hacer que se rebalse todo el cosito, puede bajar por abajo. Ahora, con lo que estoy sacando del carote, la pulpa, digamos. Ay, perdón. ¿Puedo también hacer algo? Claro, lo que puedes hacer es agregar a tu misma. ¿Acá? ¿Acá? Claro. Lo que puedes hacer es agregar ahí. O si no, puedes reservarlo, hacer una pasta, una mayonesa, con eso se realiza también. ¿Qué es lo que vamos a hacer seguido a eso? Ya. Podés blanquearlo aparte, este carotito ya está blanqueado. Ponerle agua hervida y después rellenarlo. Eso va a hacer que se cocine y cuando estemos en el horno solamente va a gratinar. Ahora, en este caso... Y lo puedo comer hasta el plato, entonces. O sea, el carote. Claro, obviamente se tiene que comer el carote. Ok, entonces, seguido a eso. En todo caso, si no tienes mucho tiempo y quieres hacerlo así súper rápido, como ahorita lo estamos haciendo, esos tomates todavía no están cocidos, pero junto con el carotito que yo estoy agregando, que tampoco está cocido, tampoco está blanqueado, van a cocinarse al horno a 170 grados durante 10 minutos. Ok, bueno, tenemos tiempo suficiente entonces para ir un ratito a redes. Ya. Ahora, mandamos esto al horno a 170 grados 10 minutos. Ah, ya, ojito, ojito. Después de eso, ¿qué vamos a agregar? Un poquito de quesito. Quesito para que gratine. Y después ya puedes agregar, qué sé yo, para que tenga un poquito más de crocancia, que tenga un poquito más de chiste y puedes ponerle algo más de diversión. Unos chips de papa frita. Puedes hacer de yuca, qué sé yo, de chipilo. Yo lo envolvería así con cocino igual. También, ya, ya, la manera más realista. Te comento que ya está lista. Obviamente yo ya lo había puesto mucho más antes cuando estoy realizando la receta para poder adelantar. Bien. Ya está esto, ya están las canovitas o barquitos, como quieran llamarlo. Y ya está, mira, el zucchini también puedes realizar con zapallito, calabacín. Ajá. Y ya. Y le pusiste esas papitas.